todo esto lo recuerdo hola amigos de youtube hoy les traigo una nueva aventura que valio verga ya había grabado la mitad del vídeo pero no se escuchaba unas fallas técnicas y pues ni modo lo tuvimos que empezar de vuelta bueno lo tuve pues ya vamos a medio camino y de regreso les enseño lo que ya había grabado anteriormente que nos llevó a regresar ya mejor de regreso ya tenía prácticamente todo el vídeo pero no se escuchó en ninguna parte pero bueno ahorita vamos pasando la presa del campulín el campulín y pues entramos en un pinche lugar vamos ahorita al tanque de las cruces está bien perro y está lejos empezamos a las 5 caminar nosotros de donde vivimos y ahorita llegamos como 3 horas caminando y ahorita pues vamos por aquí hola pinche bueno esto conecta con el tanque está conectado el tanque le da agua a la presa y nosotros lo seguimos y se chingo bueno pero ahorita que avancemos más les voy informando como va el pedo va pinche etson y un perro que se nos pegó ahí anda siempre fiel el vato que quieres ser ¡Suscríbete al canal! 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 una vez me puse a pescar ahí wey y me acuerdo que hace que uno lo visto no hay está bien acá hay unos paisajes bien chidores ahorita se los voy a enseñar bueno pues ya vamos subiendo el tanque muy bonito el camino la piedra de árboles todo verdecito si no mas porque hay algo un pinche desierto aquí donde vivo por donde le damos facilito medio o difícil ya lo voy a dar para el difícil ya lo voy a dar para el difícil me lo parto a la madre pues chingano Fidu Fidu ese perro huele a caca es cierto Fidu perdón si te aquí te aquí tus sentimientos Fidu Fidu que amor que amor mira 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 un pez lo ves? si amor le ha ayudado? si wey le decimos que si nos preta si se canó ahí está un pececito digo que aquí es donde venimos de ir a pescar pero como siempre la pinche gente puerca dejando su basura hay que decirle wey pinche gente puerca ahorita vamos para acá de acuerdo para allá hay un pesito bueno está muy bonito aquí ahorita hay un señor que está pescando con su canoa bueno con su bote mi apá bueno el Edson dice que le va a decir que se le prestan al barquito para dar un rol y si no pues nos vamos a tener que meter así echar un ade Fidu 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 bueno pues ahorita ya veremos a ver que pasa ahorita les digo no metan no Fidu eleve buena tarde la 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 es en campo que se hace el la se las le es que se